Buen día para todos, bienvenidos a nosotros a la mañana. Esto sucedió en Lurligan, presten atención a la moto y a la camioneta que pasó y va a volver a pasar. Sandra, buen día. Buen día, buen día para todos. Efectivamente, esta denuncia se hizo en Morón y fue justamente este episodio que quedó registrado en las cámaras de seguridad. De chorros a motochorros, efectivamente, así como lo dice. Les trajeron dos motos, por eso es la transformación de que llegaron sin movilidad y se fueron con movilidad. ¿Para qué? Para seguir robando. Vale la pena, Sandra, la aclaración, que los motochorros, porque yo también entré en confusión, no es que eran motochorros los que estaban en la moto, sino lo que decís, la transformación. Claro, les robaron las motos. Claro, y se quedaron, las otras tres personas se quedaron a gamba. Buen día, Marote. Buen día, Pollo, buen día, Sandra, y buen día a todos. Chukisaca y 17 de noviembre en Villa T6. Dos jóvenes de 22 y 21 años, dueños de las motos, estaban charlando, estaban en un momento de distensión y aparecen los delincuentes. Al menos cuatro delincuentes en este vehículo se bajan con fines de robo. Dos de ellos se suben a las motos, uno en cada moto, y junto con el auto se escapan del lugar. Escapan y hasta el momento, digamos, hasta el momento no fueron divisadas ni las motos ni los delincuentes. Dato, el auto también era robado, por eso hacemos siempre hincapié en el raíz delictivo. Primer robo el auto, con ese auto van a robar motos, uno se queda manejando el auto, dos de los cuatro ocupantes que van en el auto se suben a las motos. Son tres vehículos en total que se llevan. Verónica, una de las víctimas que estaba justamente en el lugar, en la moto. Buen día, ¿cómo estás? Buen día. A ver, Verónica, lo primero que te quiero preguntar, en imágenes podemos ver el video que la misma camioneta pasa y luego vuelve para interceptarlos a ustedes. ¿Ustedes se percataron de que la camioneta tal vez había algo raro o no? ¿Siguieron en la suya? No, nosotros seguimos en el nuestro, no nos imaginamos nunca que nos iban a robar. Pasó la camioneta y eran cinco chicos normales, arriba de una camioneta a cero kilómetros, no la vimos venir. Claro, nunca hubieras sospechado que el blanco eran ustedes. No, jamás. Luz del día, vecinos, barrio de familia, y la verdad es que ya uno no sabe qué más hacer, ¿no? Porque no es que era de noche, de madrugada. No, era las 10 y 20 de la mañana, paramos dos minutos en la puerta y pasó todo esto, es inimaginable. ¿Tuviste miedo, Verónica, de que ingresaran a la casa con ustedes? La verdad que sí, cuando se me acerca uno de los delincuentes, mi mayor miedo fue que quieran entrar a mi casa. ¿Qué te decían? ¿Te insultaban? Me amenazaron que si no les daba todo me iban a lastimar y me iban a pegar un tiro. ¿Los reconociste, Verónica? Uy, perdón. ¿Los reconociste como gente del barrio? No, no son chicos del barrio, la gente del barrio la conozco a todas, hace 24 años que vivo en el mismo barrio. Verónica, recién decías en el relato, nosotros hablábamos de al menos 4 delincuentes, pero vos hablás de 5. ¿Es así? ¿Eran 5 entonces? Sí, eran 5 delincuentes. Verónica, ¿es un barrio tranquilo? ¿Son ustedes de juntarse ahí en la vereda? Como, bueno, no sé, yo recuerdo 10 años atrás que se podía hacer eso. ¿Es un barrio tranquilo? Ustedes, vuelvo a la pregunta, perdón, porque hice una introducción. ¿Se juntan seguido, se quedan en las puertas de sus casas como para charlar? Como en cualquier barrio normal, tiempo atrás, obviamente. Era un barrio tranquilo, ya no lo es, pero nunca nos juntamos en la puerta, nosotros siempre nos juntamos adentro. Ese día fueron dos minutos, porque me dejaron en la puerta de mi casa, pero nunca nos quedamos en la puerta. Fueron dos minutos, o sea, fue tan rápido como lo que se ve en imagen. Mirá, ahí están, vamos a recrear el momento, ahí están charlando en la puerta. Uno, dos. Ya tiene arma en la mano. Tres. Todos. Todos, Lea. Cuatro. Sí, no llega un minuto. ¿Dos minutos te pareció a vos? No, dos minutos fueron que estuve parada en la puerta. Ah. El ron sí tardó 20 segundos. Sí, 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 estoy contando eso, efectivamente. ¿Ustedes hicieron la denuncia, Verónica? Sí, sí, fuimos a hacer la denuncia. ¿Cuántos años tenés? 24. Claro. ¿Y ellos cuántos tienen? ¿Pudiste darte cuenta más o menos cuántos años tenían los delincuentes? 20 años, con furia 20 años. Verónica, entendeme la pregunta, pero es simplemente para saber, ¿vos sos una mujer tranquila o tu voz y tu tono en este momento tiene que ver con la indignación del momento y lo que estás pasando? No, suelo ser tranquila, pero la indignación del momento me tiene en pausa hace varios días, la verdad. ¿Hace cuánto pasó esto? Y eso fue el sábado a las 10 de la mañana. ¿Hiciste la denuncia? ¿Qué se sabe del tema de los delincuentes, de las motos? No, no se supo más nada, no hubo más novedades. Cuando denunciaste, ¿no te comentaron acerca del robo de la camioneta negra con la que los asaltaron? No, no me comentaron nada. Y Verónica, la intención de ellos, por tu percepción, llegaba solamente a llevarse las motos, o sea, no una entradera, no algo más grave que te pudo haber dejado asustada, ¿no? No, fue directamente, o sea, el objetivo de ellos eran las motos. ¿Te parece que ya lo tenían fichado? Y la verdad que no lo sé, no sabría decirlo. ¿Y el tema de la policía en el lugar, Verónica? ¿Hay presencia policial? Y ahora, después de todo este revuelo, sí, se ven muchos patrilleros pasar, pero hasta hace unos días atrás no se veía pasar tanto la policía. ¿A cuánto tenés una comisaría de ahí? Diez cuadras. Ahí estamos viendo una cámara que es la cámara de tu vecino, ¿no? Que es una casa particular. Vos, en tu domicilio, ahí tienen cámaras, también tienen otras imágenes que se puedan ver a lo mejor las caras de estos supuestos delincuentes. No, es la única cámara que hay en el barrio. O sea, que la policía, los investigadores cuentan solamente con esa cámara, pasa que no se ve mucho tampoco. No se ven caras, no se ve patentes. No, pero si llegás a ver con el robo de la camioneta negra, también tenés otra posibilidad. Hay que hacer una investigación porque también sucede y le involucro a Verónica en la charla. Lo que decía Sandra, es una cadena de robos. Por lo tanto, uno tiene que analizar, el que encuentra la moto tiene que ir a la camioneta y vaya uno a saber para atrás cuánto sigue este raíz. Como una carrera de postas, pollo. Raíz delictivo. Exactamente. Exactamente. ¿Y por qué? Porque lo que buscan es descartar el vehículo para poder continuar con el raíz. Entonces van descartando probablemente el auto negro haya aparecido en algún lado. Sí, lo que pasa, estamos mal acostumbrados también, digo, en qué sentido. Y esto no es defensa ni nada por el estilo. En Capital, al haber tantas cámaras, vos haces el seguimiento de cuando vienen y cuando se van los delincuentes, ¿no? Dos cuadras más allá, tres cuadras acá. Pero acá si no hay cámaras es difícil hacer ese seguimiento. Dicho esto, que no hay cámaras, y en la gran mayoría de los barrios, cuando hablo del barrio, el barrio, barrio, eso que nos gusta a casi todos o a todos, no hay tantas cámaras, no hay domo. Se sabe, ¿ustedes pidieron o exigieron en algún momento, más allá de este asalto, más presencia policial en las calles? No, la verdad que no tuvimos un momento para pedirlo, pero la idea de todos en el barrio es que por lo menos pongan un botón antipánico como para que podamos comunicarnos, una alarma vecinal, algo. Un poco de garantía de algo. ¿Qué pasa, Pollo? Mirá, Sandra, vos te vas a acordar, durante muchísimos años hicimos miles de notas, miles de móviles con los vecinos que, ¿sabes lo que pedían antes? Luz, luz en la cuadra, porque los robos eran de noche, pero si acá pasa a las 10 de la mañana, lo que están pidiendo es botón antipánico, cámaras, presencia policial, porque esa cualquier hora usaba mañana. Claro, lo que pasa es que lo que dice Verónica es fundamental, porque supongamos que el hecho este no se puede, no hay manera de que no suceda. Ahora, si alguna de estas personas del barrio tiene el botón aprieta, seguramente puede activar a que los detengan más adelante. No quiere decir que no ocurran, efectivamente, pero quiere decir que con ciertas medidas de prevención, por lo menos los ladrones se van a cuidar más. Eso. Es tan simple como eso, van a decir, por lo menos van a tener, digo, hoy con el nivel de impunidad hemos tenido al aire ladrones que miran la cámara y la saludan, ¿no? O sea, tenemos de todo, pero por lo menos medidas preventivas, por lo menos. Exactamente. La verdad es que, bueno, preocupa la situación de cada uno de los barrios y ojalá esto mejore. Verónica, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba un hecho delictivo. Y prestele atención, porque si creían que lo habían visto todo, si creían que estaban todas las modalidades, o sea, vos te juntás en un asado y, Borgui, ¿cómo son las modalidades? Empiezas a decir, motochorros, tenés el que sale con la camionetita y se hace... El de la ventana. Tenés el sanguchito, ¿te acordás? Sí, y el, ¿cómo se llama el de la ventana? El canguro, el que te mete la mano y te saca el celular, tenés todo. ¿Escuchaste hablar alguna vez de los cabachorros? No, esto superó todo lo conocido hasta el momento. Mirá, mirá. Ahí va. ¿Dónde estamos? Y no sé, Far West, mínimo. Mínimo, ¿no? Mínimo. Roban a caballo, Marote. Oye, sí, lo que dice Sandra es cierto, recordemos las películas de Far West donde los delincuentes delinquían, valga la redundancia, a caballo. Bueno, una nueva modalidad. A todas estas que nombrás vos, le agregamos los cabachorros. Esto fue en Bernal. Yo no lo puedo creer. Para ser más preciso, fíjense que le roban a una mujer. La modalidad es la misma que con una moto, que con un auto, que apata, pero el caballo. Igual el caballito va lento, porque claro, no va a correr, porque no dispara el caballo, no sale como la moto. Ahora, viste que nosotros estamos agudizados en lo que es una moto, nos alteramos, cuidamos las pertenencias. ¿Vos te cuidás de un tipo de caballo? No, a ver qué Nicole que sabe de caballos. No, que se puede patinar, se puede lastimar en el pavimento, no es un terreno donde el caballo pueda estar galopando ni nada. Pero digo, no solo no se cumple la ley de no más estás, sino que encima ahora se usan libremente así para ir por la vida. No, bueno, ahora roban a caballo, porque a ver, capaz el que no tiene moto se sube a un caballo. Es raro igual. La mujer esa no se espera para nada, porque vos a la moto, te cuidás, cuidás las pertenencias, no se espera para nada que el tipo le venga. ¿Cuál es raro que no se aleje? Porque a la mayoría de la gente le da como miedito o impresión, viste, un animal tan grande vos se acerca. Digo, viste que en estos lugares así del conurbano, están acostumbrados por ahí a encontrarse, de verdad, viste que si vos te alejás un poco. Yo también por donde vivo pasa la gente, en carros o andando a caballo. En carro, en caballo y demás. Lo que pasa con la mujer es que no se sorprende, no le da miedo el caballo. Y el ladrón de atrás se baja del caballo, le roba violentamente el celular y vuelve a subir y escapa. No te lo esperás ni loco. Y la mujer quedó, la mujer no hizo la denuncia, la están llevando, ahora me están pasando en este momento el parte, en este momento la fueron a buscar a partir de la viralización de las imágenes. Es increíble, mire.